¿Qué tal mi gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video, así que ponte los audífonos y disfruta de este video. Y ya estás participando. Esta promoción es válida hasta el 30 de marzo del 2020. Este video llega gracias al auspicio de... Charles es una película de Chucky que es realizada por un grupo de cineastas fans del personaje, que quisieron realizar su propia película de Chucky y se estrena este año. La película tiene emocionado a uno que otro fanático de Chucky. Como ha pasado con anteriores películas de este icónico personaje, también tiene su público en contra, que no le gusta para nada la realización de esta película. Por eso hoy te presento... Lo bueno y lo malo de Charles. A diferencia del muñeco diabólico que se presentó en cines el año pasado, este Chucky es igual al original. No ha cambiado su nombre ni su ropa y su origen es igual que el original, que es poseído por un asesino en serie llamado Charles Lee Ray. De ahí el nombre de la película. Algo que sin duda se debe destacar es que se ha hecho un buen trabajo con el muñeco, cosa que se criticó de Woody. La película tiene muy buenos efectos especiales a pesar de estar hecha por fans y tener bajo presupuesto. Han realizado un excelente trabajo con los muñecos robotrónicos como lo hacen las grandes producciones de cine y se nota que tiene un buen equipo profesional que trabaja en robótica especializada en cine. Otro de los puntos a favor que tiene esta película es el terror, tal como se lo puede apreciar en el trailer. Tiene todos los elementos que siempre debe tener las películas de terror. Un film con temática más oscura, el escenario de películas se presenta en una típica casa de terror americana con habitaciones oscuras, con buenos efectos de sonidos. Elementos esenciales en películas de terror. Por otra parte los productores de este largometraje han querido que todo se haga lo más profesional posible. No solamente por el hecho de presentar un buen trailer con excelentes efectos especiales, sino también porque tendrá su propia venta y distribución en discos en Blu-ray como lo hacen las grandes producciones de cine. Y el último punto bueno para destacar es la opinión del creador del personaje. Como ya lo mencioné en un video anterior, en estos casos es muy importante la opinión de su creador. Como todos sabemos, Don Mancini tiene los derechos de autor y está en todo su derecho de reclamar con lo que se haga con su personaje. Algo que fue muy polémico con la película del muñeco diabólico del 2019, ya que NGN con su productora Orion Picture decidieron sacar su propia versión de Chucky. Don se enojó con la productora y no aprobó la película. Como toda productora también tiene sus puntos malos, y uno de ellos es que esta película no se proyectará en cines. Al ser esta una película fans independiente, no cuenta con las aprobaciones para ser proyectada en cines, como lo es una película profesional, hecha con grandes producciones. No cuenta con la productora que le ayude a distribuir la película en cines en otros países. Por otra parte, uno de los problemas que tiene esta película es su doblaje. Es algo que posiblemente pase que la película no tendrá doblaje en latino a pesar de ser vendida en Blu-ray. Lo más probable es que no esté doblada en latino, todo debido a que esta película está pensada a ser presentada en Estados Unidos y no para todo el mundo. Y es posible que no cuente con la opción de cambiar el idioma. Lo que sí podría tener es la opción de poner subtítulos en español. Algo que también ha sido duramente criticado por los que se oponen a esta película es la venta y el retraso de la misma. Este es otro punto negativo que tiene la película ya que se ha hecho muy comercial, ha tenido muchas ventas de productos e incluso han pedido donaciones para los fans. Lo que lo ha llevado a otro punto malo es que todo esto ha hecho que la película se retrase aplazando más su estreno. Y como último punto malo que se puede presentar son sus actores y limitaciones. Algo que tienen que tener en cuenta los fans de Chucky es que la película no es una gran producción de Hollywood. Es un largometraje independiente hecho por fans y la película posiblemente sea limitada. Y no solamente lo vaya a hacer en la historia sino también con sus actores. Que son de bajo presupuesto y es posible que no vean grandes actuaciones y termine influyendo en la película. Y dicho esto les pregunto, ¿ustedes tienen expectativas con esta película a pesar de ser un fans film? Déjenlo en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita. Y si no lo haces no importa porque yo les mando a Chucky o a Charles que los asesine. ¡Ay, fucking nuts! Ha 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 ha! Ha 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 ha! ¡Ah ha ha!